Ahora pues, y prefiero así mi alma, ay Dios Una lágrima en mi cara, un adiós que no separa Y mucho amor, que en el pasado se quedó Una mirada, ni una palabra, ni una rosa en el suelo Se marchita con tu adiós, mis sentimientos son mis tormentos Este tonto corazón, que no se aprende la lección Se acabó la fantasía, se acabó el amor Combatimos nuestros cuerpos, pero nunca el alma no Y eso queda en el pasado, corazón Prefiero así, sin ti, mi amor Aunque te amo con el alma, no te quiero ver jamás Prefiero así, sin ti, mi amor Aunque sé que estoy muriendo, porque yo te estoy queriendo Prefiero así Ahora pues, y prefiero así corazón, así Una lágrima en mi cara, un adiós que no separa Y mucho amor, que en el pasado se quedó Una mirada, ni una palabra, ni una rosa en el suelo Se marchita con tu adiós, mis sentimientos son mis tormentos Y este tonto corazón, que no se aprende la lección Se acabó la fantasía, se acabó el amor Compartimos nuestros cuerpos, pero nunca el alma no Eso queda en el pasado, corazón Prefiero así, sin ti, mi amor Aunque te amo con el alma, no te quiero ver jamás Prefiero así, sin ti, mi amor Aunque sé que estoy muriendo, porque yo te estoy queriendo Prefiero así, es preferible para mí estar sola Que sentir que nunca me brindaste tu alma, tu calor Así es que, prefiero así, sin ti Así es que, prefiero así, sin ti